La monumental composición erótica de Picasso, hombre y mujer, ha sido adjudicada por 14 millones de euros. Este lienzo, que el malagueño pintó en una sola jornada en el invierno de 1968, fue una de las estrellas de la subasta de arte impresionista y moderno celebrada en Londres. Los expertos creen que la figura femenina que aparece de perfil representa a la esposa del artista Jacqueline. El hombre es probablemente una imagen del propio pintor. En la subasta también se ha vendido por más de dos millones de euros otra obra de Picasso, mujer y minotauro, un trabajo ejecutado en pastel y lápiz, en la que el genio español plasmó uno de los mitos recurrentes de su obra.